qué tal amigos cómo están espero se encuentran excelentemente bien hoy les traigo este producto padrísimo es una team centre es una pc chiquita pero ahí les va súper poderosa estas máquinas vean el tamaño de mi mano y el tamaño de la máquina estamos hablando que mide 18 por 18 centímetros y son core y 3 core y 5 y core y 7 entonces son chiquitas poderosas no se dejen guiar por el tamaño mucha gente aquí me dice a poco con esa máquina voy a hacer renders a poco con esa máquina voy a diseñar sí o sea esta máquina por ejemplo es core y 7 con 32 gigabytes de ram pero la puedes encontrar con 64 tú la puedes mandar a armar o en dado caso pues estamos a sus órdenes y podemos este armar en cuestión la capacidad de disco duro que quieran y la capacidad de memoria ram que necesiten puedes tener todo lo que tú quieras en esta pc miren por la patria de frente encontramos salir el polta el botón de power y dos salidas de audio la que es el micrófono y la que es este en una diadema no para unas bocinas tenemos también lo que es una salida tipo c y una salida de usb 3.0 pero que también te carga los productos entonces este digamos un celular una power band aquí la pues que aquí le puedes conectar y es fast charging aparte en el diseño sea aquí por ejemplo dice la palabra de lenovo en rojo y el diseño nos da que también la puedes poner parada por eso trae aquí el la palabra de lenovo digamos en cuestión horizontal verdad la puedes poner como tú quieras e incluso esta máquina cuando la compren viene con una base por si deseas ponerla atrás del monitor esta es la base miren aquí metes la pc en buena perfectamente y estos cuatro orificios son para tu monitor entonces no te preocupes la puedes poner en tu escritorio atrás de tu monitor atrás de una pantalla de televisión lo que tú quieras puede hacer con esta computadora ahí les va la parte de atrás vean lo que vamos a encontrar aquí voy a poner a contraluz para que lo note un poquito mejor este amarillo es para la energía una salida de display por entonces estamos hablando que esta esta este cpu puede ser bueno para pantallas 4k otra salida usb un hdmi y tres más usb 3.0 con red lan pero miren trae dos salidas de vídeo que nos quiere decir eso que puedes conectar dos pantallas a esta pc y de eso que esta es core y 5 con 32 gb de ram entonces te va te va a dar muy muy buena muy buen poder pues en dado caso que tú quieras conectar una o dos pantallas vean qué les parece el producto está muy padre está chiquito lo pueden llevar donde quieran o sea a pesar de que es una pc esta te la puedes llevar a tu casa y seguir trabajando porque tiene salidas hdmi entonces si no tienes monitor no hay no hay problema se puedes conectar a una pantalla y todavía mucha gente les pone un teclado y mouse inalámbrico y no pues olvídate se te ve súper padre súper limpio tu tu escritorio la vamos a abrir para ver cómo se puede expandir o qué componentes tiene internos bien si la volteamos aquí es un tornillito simplemente yo ya lo afloje un poquito para darle velocidad pero bien quitamos el tornillito y hacemos esto hacia adelante y listo bien todo por dentro es perfecto vean el ventilador un disipador y una ranura extra para un disco duro de sata puedes poner un disco duro sata sólido o un hdd no hay ningún problema pero tenemos una ranura extra para lo que es el disco duro está súper fácil porque aquí nomás lo conectas es una tipo uñita y listo esta ranura que viene aquí es para algunas pcs traen wifi de los wifi de los chiquititos este como este miren los presento este es un wifi chiquito y se pone aquí verdad esta no viene con wifi pero también se lo puedes poner o le puedes poner una usb wifi ahora vean está esta cosita chiquita que está aquí que tiene salida hdmi es una pequeña tarjeta de vídeo entonces por eso te puede dar salida para dos monitores está muy muy padre ahora la volteamos y vemos otra tapita esta tapita simplemente la hacemos hacia nosotros y miren dos ranuras de ram con la cual puedes poner hasta 32 gigas de 3400 megas verdad con un máximo es la frecuencia que te agarra y una ranura para un disco duro sólido m2 nbe ahora aquí yo veo que como que lenovo quiso hacer la arquitectura para otra otro disco duro m2 se ve como marcado como si como si ellos mismos hayan podido haber soldado otra ranura extra no está no la he visto yo hemos tenido de estas core y 7 core y 5 onceava generación y sigue sin esto pero bueno tenemos para un m2 un máximo de 64 en ram también recuerden que pueden poner 8 y 16 16 y 16 32 y 16 o 32 y 32 para su tope de ram que son 64 entonces puedes comprar esta core y 7 con 64 en ram y un tera de sólido y puedes diseñar perfectamente en cualquier programa miren qué tal está está muy padre verdad el armado también no tiene ningún problema simplemente volteas está en buena perfectamente aquí digamos que ya pone su disco duro y pues está también en buena la pones así y la mala es para atrás y ya está todo perfecto no hay margen de error porque todo lo que son las salidas de las de las de los puertos pues tiene que emonar precisamente con el casco de lo que es la lenovo team centre pues bueno amigos espero les haya gustado el vídeo para que conocieran un poquito más este producto vean que es un producto que se puede expandir y más que nada las dudas porque hay mucha gente que dice que porque está chiquito este no pueden diseñar o editar no realmente está muy padre porque están comprando tecnología o sea en una en una una cajita de 18 centímetros están comprando el mejor procesador muchísima ram discos duros súper rápidos de los m2 nb y no se preocupen comprenlo con toda confianza les va a servir van a poder diseñar van a poder este hacer lo que quiera una cosa así para juegos no funciona verdad porque no este no incluye una tarjeta gráfica ya sea de renombre estamos hablando de una ti radio una geforce no pero si quieren diseñar fotografía vídeo este editar este puede funcionar muy bien para las redes sociales contabilidad comprenla con toda confianza este y les va a trabajar perfectamente bien espero les haya gustado el vídeo amigos y nos vemos hasta la próxima